En el regalo de amor, la mariachi, le canté mis canciones preferidas. Me pidieron que cantara cuatro copas, y aquella tocación un borrón. Luego pido a la reina, dice muchas otras, y me dijo él que le pedí un pacto de mayo. Yo no sé por qué borracho me recuerdo, si en mi juicio nunca vives en mi mente. Puede ser que allá en el fondo, muy hondo, solo viva, solo vina, pa' quererte. Y mi borracho me recuerdo. Recuerde que cada vez que lo he borrado, al manachis le pedimos muchos hombres. Los cantamos, lo vejamos, y raro, muy felices en el parque, cuando ven. Recordando mis momentos más felices, y el deseo que me trajo otro tequila. Y quemándose la copa entre mis manos, al manachis le pedimos a seco de un grito. Yo no sé por qué borracho me recuerdo, si en mi juicio nunca vives en mi mente. Puede ser que allá en el fondo, muy hondo, solo viva, solo viva, pa' quererte. ¡Gracias!